En el PRM, no solo Ramón Alburquerque y el doctor Guido Gómez Mazara tienen en la mira el lugar que actualmente tiene Luis Abinader, que en este caso es el presidente que será también candidato, porque todo el mundo espera que se presente como candidato presidencial. Sin embargo, yo he escuchado también a unos cuantos decir que Luis Abinader no se volverá a presentar como candidato presidencial del PRM y que la razón por la cual no ha dicho eso es porque evidentemente si lo hace cometerá el error de propiciar por anticipado la soledad del poder. Es decir, la idea de que dejan o afuerean al elemento que no porta la esperanza de seguir en el poder y se van a gravitar en torno a la persona que tiene la esperanza en este caso de mantener ese poder. Y que esa es la razón por la que Luis no dice o revela que él no va. Pero yo no creo eso. Yo pudiera equivocarnos, pero yo creo que el presidente va a ser como hacen todos los presidentes que están en el poder. Me voy a reelegir y más con el hecho de que la constitución me lo permite. No tengo que estar forzando el mingo, modificando la carta magna. Pero miren, ustedes saben que tanto Ramón Albuquerque como Guido Gómez Mazara han hecho de su repertorio y de su retórica hacia el presidente el tema aquel de los popis. Incluso recientemente el doctor Gómez Mazara dijo que al PRM le conviene un candidato que no sea popi. Inteligente de declaración de su parte. Pero también Ramón Albuquerque habla de los popis en el PRM. Pero hay una ironía. Cuando dije que no solo Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara apuntan hacia Luis, me refería a que hay otros. Y entre esos otros que hay, aspirando a ese cargo también, quizás no ahora, pero sí un poquito más adelante, hay un popi. Sí, un, yo no diría un popi, un gran popi. Y esa división o esa guerra interna o ese enfrentamiento más bien que se da contra el presidente por parte de dos figuras que son antipopis como Guido y Albuquerque. Señores, ese enfrentamiento lo que hace es ficharle el juego a un elemento que es popi, pero que aprovecha el discurso de descontento de las bases que mantiene, amplifica y potencializa el binomio Albuquerque-Gómez Mazara para entonces beneficiarse de él y venderse también como un redentor de esas mismas bases. ¿Y de quién estoy hablando? De el flamante ministro de turismo, David Collado. Todo esto que están haciendo Albuquerque y Gómez Mazara, todas estas maniobras agitando a las bases, porque ellos también, estando en su legítimo derecho a aspirar, caramba, están aspirando. Pero lo que estoy viendo es que ellos no están calculando que le están haciendo el juego a David Collado. El enfrentamiento que no puede darse frontalmente entre David y Abinader se lo están llevando ellos dos. Me refiero al doctor Gómez Mazara y a Ramón Albuquerque. O sea, un popi. Están sin saberlo trabajando para un popi. La vida es irónica y la política mucho más todavía. ¿Qué ironía? Los antipopis, siendo sin pretenderlo, sin saber y sin quererlo, tontos útiles de David Collado. Y mire que a mí nunca se me ocurriría colocar a David Collado frente a Guido Gómez Mazara en cuanto a sabiduría política. Claro que no. El solo contexto ofende a la figura de Guido, claro está. Pero a pesar de que David Collado no tiene ni el 10% de la sabiduría política de Guido. Increíble. Guido le está haciendo el juego a David Collado. Ese discurso de descontento de las masas que David Collado no puede y no le luce difundir o apropiarse del mismo porque él es funcionario del gobierno, se lo mantiene vivo la dupla, el binomio Guido Albuquerque. Y ese discurso vivo le da el chance a él para capitalizarlo. Cosas que va a hacer, cosas que está haciendo. Vendiéndose como una figura cercana, como una figura humana y de trato cálido. algo que debería aprender Roberto Ángel Salcedo que anda por ahí vendiéndose de activista político tratando a la gente de las bases de usted. Una locura. Eso que está haciendo David Collado debería aprenderlo Roberto Ángel Salcedo. Que no puede ser más esnovista en sentido real que David Collado. Pero lo es. Señores, analícenlo. Reflexiónenlo junto conmigo. Gómez Mazara y Albuquerque le están haciendo la guerra política interna de cara a Luis Abinader mucho más fácil a David Collado. Cuidado. Porque bien pudiera ser que quien termine cosechando los triunfos o el resultado de ese trabajo político interno de oposición no sean ellos dos. sino más bien David Collado. El poppy. ¿Qué les parece? Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4. La lotería Lotedón con tan solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26, 8, 1, 13, 15. Repito, 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedón. Te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el agarra 4 de Lotedón. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. Hágalo. Pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Bien, la industria del cine es una industria, ¿verdad? Es una industria que nosotros hace 13 años atrás no teníamos esa industria. Y a mí yo esto lo veo como un incentivo, un empuje del gobierno porque yo creo que esa ley creo que tiene unos años de vigencia, ¿no? Para ser modificada y observada. Bueno, creo que el hecho de que el Estado pueda financiar el 100% de las películas es sencillamente un empuje que se le da a una industria que está comenzando y que ha dado sus frutos ya. Y que le falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha creado una serie de empleos, de empleomanías, ha formado técnicos en el área. Técnicos que hoy en día están solicitados incluso para ir a otros países. Lo digo yo, con mi cuarto. Al principio de la ley se tenían que traer técnicos de fuera para poder hacer las películas. Ya hoy en día eso se ha reducido casi al mínimo. ¿Por qué? Porque formamos una caterva de técnicos y eso es parte del desarrollo de una industria y el papel de un Estado en desarrollar algo, por Dios, algo que nos beneficie. ¿Verdad? Si no es así, aquí no tenemos industria del cine. Aquí se están produciendo 30 películas anuales. Entonces, hemos superado a países que tienen muchísima tradición cinematográfica en producciones. Hemos captado la atención internacional de productores de cine. Aquí se están... Vienen de Netflix a hacer películas aquí. Hazte la pregunta. Pero repuede tu pregunta inicial. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado financie el 100% de la película? Estoy de acuerdo con que la financie como modo de impulsar. Ya luego se verá. ¿Luego cuándo? ¿Quién mide eso? Bueno, no, eso yo creo... No tengo el dato, pero creo que eso tiene un tiempo para ser observado. O sea, que tú también ves justo lo que yo digo. O sea, podemos solicitar al Estado también que financie el 100% de las producciones de merengue. Es que las producciones de merengue aquí no necesitan ser... O sea, es una industria bastante vieja y que no necesita eso. Estoy hablando de una industria... Pero te voy a decir... No, pero espérame. Tú iniciaste diciendo que el cine es una industria y el cine es un negocio. La música en este país es más negocio que el cine. Pero ya está. El merengue o la bachata, el dembow, es más negocio. Es más negocio la música general que el cine. Nosotros tenemos a Juan Miguel. Pero espérate, espérate, espérate. Felicidades. Conviencen ustedes un tarantino. ¿Quién financió a Coco Baloy? ¿Quién lo financió? ¿El Estado lo financió? No, no fue el Estado. ¿A Juan Luis Guerra? ¿Cuánto le dio el Estado a Juan Luis Guerra? ¿Cuánto le dio? No, no, ok. Pero ya están. Ah, y esa es tu excusa. Como ya están y nadie lo financió, al cine hay que financiar. Lo tenemos que chupar. El cine hay que financiar. Ah, sí, no me digas porque tengo mierda de mierda de ustedes. No. Ok, pero vamos a hacer una ley para que financie el dembow, que es nuevo. Es que el dembow tampoco necesita financiamiento. Pero ¿y por qué no lo necesita? Porque ya está establecido. Todo lo que es imagen. Coño, pues también. Que el cine se está planeado. Todo lo que es imagen. Pero ellos mismos buscamos su financiamiento, güey. Ellos mismos financiaron su... Toda esta mierda que tú ves de imagen. Toda esta vaina que tú ves ahí. Oye, esta es mi filosofía ahora. Nació del cine. Vamos de negocio. Eso es así. Comercio. Y oye una cosa. Es injusto. Es injusto que aquí... Desconoces el estatus actual del cine dominicano. Para verlo en pantalla. Esa película mala. ¿Cuál fue la última película dominicana que tuviste? Mario, no ve si me va a estar hablando. No, no. ¿Cuál fue la última película dominicana que tuviste? Yo no dije... Perdón. Óyeme. Busca el video donde yo dije para ver películas malas. Eso no fue lo que yo dije. Ah, pero tú lo dijiste para tener que verlo en pantalla. El que dice eso... No, porque es obligado que yo vea así. Mira... No. Mira. No, 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 no. No, el mundo. No, no, espérense. No, no, espérense. No, no, no. No, no. No, tú lo que te has encontrado. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Que usted no tiene el derecho a obligarme a ver su película. No dije que sea malo o que sea buena. No me importa. Yo tengo el derecho como ser humano y como pago mi maldito impuesto de yo ver lo que a mí me dé la gana. Tú no puedes venir aquí a solicitarme a mí porque tú eres tonto del cine. A que te pague la maldita película que también la veo obligado. Aunque sea buena. Mierda para ti. Mierda para ti. Mierda para ti. Antito también. Está bien. Espérense, espérense. Ya sabemos. Espérense. Ya sabemos. Mierda para mí. Ya, ya. Míreme. 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 Espérense. Déjeme terminar. Míreme para ti, ya. Déjeme terminar. No, no, no. No está diciendo eso. No, no está diciendo eso. No, no, no. Sí, vete por ahí. No, no, no. Oye, la justificación de los tígeres. Estos tígeres. Sí, no de ustedes, eh. La justificación de ellos. No, el merengue ya está establecido. No hay que financiarlo. Ok. Y el dembow está establecido, no hay que financiarlo. Y la machata está establecida, no hay que financiarlo. ¿Y cómo se establecieron ellos? ¿Quién le dio cuarto al Estado? Nadie. Guayando la yuca. Porque son tan inútiles en el sitio dominicano que no se pueden establecer. Tenemos que nosotros, los pendejos dominicanos, financiárselas. Caballero. Y para colmo, tú propones que tenemos que obligados chupárnosla. Caballero. Mira, aquí hay una... Tranquilo, ya. Aquí hay una situación. Argentina, Argentina, ley de cine. Vente para Argentina. A mí que me importa Argentina. Colombia, ley de cine. Oh, pero qué pendejo está él. Casi todos los países del mundo tienen ley de cine. Casi todos los países tienen ley de cine. Lo que tenemos que lograr es las otras conquistas que muchos de esos países tienen. Eso es lo que hay que hacer. El cine trasciende toda esa vaina que tú estás diciendo. Muy bien, Fernando. Pero mira, aquí a mí me parece que hay varios temas que no estamos teniendo. Un minuto, Fernando, por favor. Un minuto que no tenemos en la mesa. Y es, por ejemplo, esos países que tú mencionas, Colombia, Argentina, México, España. La sociedad está mínimamente educada para tener ese gusto por el cine. En este país, lamentablemente, no. Espérate, déjame terminar. No, 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 déjalo terminar, déjalo terminar, por favor. En este país no existe la cultura del cine. No existe. El populacho no tiene la cultura ni la educación mínima para poder dedicarse a ir al cine. No existe eso que existe en Argentina, en España, que de alguna manera el cine tiene un cierto público que mínimamente está educado. ¿Por qué el cine mexicano ha sido exitoso? ¿Por qué el cine argentino ha sido exitoso? ¿Por qué el español ha sido exitoso? Porque lo tienen claro que es un negocio y que llenan las salas con sus películas. En este país, si tú no haces comedia, no llenas la sala. En este país tienes que hacer la misma estupidez de Boca de Piano y de Raymond y Miguel para que tú puedas llenar una sala. Cuando haces cine diferente, la gente no va a ver, el dominicano no va a ver cine. Tan es así que tú lo ves reflejado en lo que recaudan las películas. Mira el dato que yo vi ahí de Flow Calle, que se gastó 119 millones de pesos, que fue el presupuesto neto y recaudó 32 millones. Y se supone que es una película que debería de haber sido más exitosa taquilleramente, porque trata el tema urbano, porque están todos los artistas que se supone que el público ve, el musicólogo, etcétera, etcétera, y la gente no fue. Aún así, siendo un tema de interés para la mayoría del pueblo dominicano, que es lo urbano, la gente no fue a los cines. ¿Por qué no fue a los cines? ¿Por qué recaudó solamente 32 millones de pesos cuando costó 120 millones de pesos? ¿Cuál es la explicación que tú me puedes dar de eso? Oye, una cosa. En lo mayor de esos países también tienen el problema de la gente que no va a las salas de cine. Francia también tiene problemas con eso. Todas esas filmografías tienen su problema con el cine de arte, que no va la gente al cine. Lo único que los diferencia es que también tienen toda la película completa. El cine no es solamente industria. El cine también es arte. El cine es cultura. El cine es identidad política. El cine forma. El cine forma muchas posturas. El cine, cuando es bien usado, muchas veces enriquece. Y yo creo que eso es lo importante de nosotros tener una filmografía. Yo creo que eso es la importancia y por eso creo que debe de estar la ley de cine. Un tiempo más. ¿Cuánto? Bueno, el tiempo que se tome. 10, 15, 20 años. Lo que pasa es que esto está por encima del conocimiento, por ejemplo, de un bárbaro como Santiago Matías. Que no lo entiende. Él no entiende eso. Él nada más está pensando en lo view que va a sacar. Eso es lo que él piensa. Ah, te pendejo. Y ya, señores, esto es... Yo voy a decir que esto es independiente, pero esto es la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz y Fernando González. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz.